Segundo libro de crónicas, capítulo 28, versículo primero. De veinte años era Acaz cuando comenzó a reinar, y dieciséis años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los coleados, y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros, que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Arremalías, mató en Judá en un día ciento veinte mil hombres valientes, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam su mayordomo, y a Elacana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a doscientos mil, mujeres, muchachos y muchachas. Además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, He aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén, como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, a Sarías, hijo de Juanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salúm, y a Masa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron, No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová está sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones, nombrados, y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron, y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos. Y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los sedomitas habían venido y atacado a los de Judá, y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá. Y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Hederot, Soco con sus aldeas, Timnac también con sus aldeas, Jimzo con sus aldeas, y habitaban en Elias. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá. Y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los Asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real, y la de los príncipes, para dar al rey de los Asirios, éste no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron éstos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió a Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ir a Jehová el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos, y todos sus caminos, primeros y postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén. Pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. En su lugar Ezequías.